¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y vamos a empezar este versus de Ronaldo Record Breaker. ¡Qué cosa! Contra Messi, Man of the Match. Vean ahí los números. Impresionante, impresionante. Motor y cazador para los dos. Y veamos a ver, no más, no más. Vean las estadísticas de Ronaldo. Tiro 98, velocidad 97, drible 97. No, no, no. Es una locura. Messi, sus mejores estadísticas es el drible y la velocidad. Definitivamente son tipos de cuidado, no los quieres y menos juntos. Es como Freddy contra Jason, la película, el regreso. Ven aquí lo que hace Lionel Messi. Esto es lo que te da la pulga, la velocidad, la capacidad de sorprender. Ronaldo, un tipo que tiene la pelota pegada en los pies. Se quita uno. Vean con qué facilidad logran meter el gol. La verdad son dos tipos de cuidado. Ahora sí que son como el gordo y el flaco, pero versión FIFA. No puedo decir si hay una realmente variable en estos dos jugadores. Si acaso podría ser la fuerza, pero vean lo que te hace un Ronaldo con nada de espacio. Es impresionante la capacidad de tirar. Con él tengo el estilo de química de cazador, lo cual lo hace un tirador de 99 y velocidad 99. Vean nada más lo que te llega a hacer. Es una pesadilla. Y Messi, pues, ¿qué puedo decir? Son tipos muy buenos. Si acaso la fuerza le daría un poquito más de plus a Ronaldo. Y la altura tiene 99 de brinco. O sea, una locura. Pero vean nomás lo que hace Messi. Vean el efecto que le pone a la pelota ahí. Es impresionante. Para mí, los dos son los mejores. Y siempre van a ser amigos. Y recuerden los fiferos, siendo amigos de verdad, ¡viva la vida!